Desde el pasado 11 de diciembre, autoridades de Tamaulipas colocaron panorámicos en distintos puntos de la entidad, donde ofrecen dos millones de pesos a quien ofrezca información para capturar a tres presuntos cabecillas del cártel del Golfo. Los panorámicos que el gobierno de Tamaulipas colocó para ofrecer una recompensa económica por tres presuntos miembros del crimen organizado fueron destrozados por desconocidos. Con el objetivo de recabar información que ayude a detener a tres cabecillas del cártel del Golfo, el Pelochas, el Panilo y Betito, la Secretaría de Seguridad Pública y la Procuraduría General de Justicia del Estado colocó varios anuncios en la entidad, ofreciendo dos millones de pesos de recompensa. Trascendió que durante la madrugada, varios sujetos que viajaban a bordo de camionetas y con ayuda de escaleras, dañaron los anuncios, desdibujando los rostros de dos de los supuestos narcotraficantes.